Qué triste ver cómo tira por la borda años de vida, años perdidos. ¿Te acuerdas del señor que salió el otro día a denunciar que le faltaba agua y que dijo que a él nadie lo iba a callar? Lo han metido preso, según ADN Cuba, lo han metido preso en el hospital psiquiátrico. ¿Ya salió? Ok, ¿qué dice? Déjame ver. Hoy acaban de darme de alta acá del hospital psiquiátrico Isidro de Armas porque la respuesta fue esa ante mis quejas y mis exigencias sobre la situación del agua. Y me dicen que me voy sin un documento, sin un acta donde refleje mis días acá, me ingreso y me egreso. Es decir, el día que entré y el día que salgo que es hoy, todo queda como que nunca estuve aquí. Como que fuera un brote psicótico. Como que nunca estuve aquí. Esto es una manipulación. Voy hasta las oficinas del director y sencillamente me dicen que no, que yo tengo que regirme por un protocolo que hay, cuando en otras ocasiones, que me han hecho lo mismo, me han dado un documento donde dice los días que estuve, el tratamiento que recibí, pero en este caso es muy diferente. Es coincidente las cosas que han sucedido con lo que ha acontecido. El proceso de respuesta no es el mismo. Ahora quedaría yo como que nunca estuve ingresado. Muy bonito. ¿Con qué objetivo? Venía aquí atrás el cartel del mismo hospital Isidro de Armas. El hospital psiquiátrico Isidro de Armas Provincial. Quedaría yo como que como que nunca estuve de ingreso. Es algo que me incomoda, ¿no? Que me incomoda, porque después que hice mi reclamo social, me traen a este recinto, con fuerzas policiales incluso, dos uniformados del Ministerio Interior, con cascos y sistemas de protección, antimotines, y me montaron a la fuerza prácticamente encima de una ambulancia. Y ahora acá, sencillamente me dicen que no, que no tengo papel para llevarme para mi casa, ni para dar seguimiento, ni para constancia, ni para nada. Algo manipulado realmente. Lo que ha sucedido es que tratan de hacer pasar por loco a este señor, y cuando vuelva a reclamar, entonces dicen que se fugó del psiquiátrico, que él tenía que haber estado en el psiquiátrico, y que se fugó, que no se sabe cómo salió, y entonces lo vuelven a meter, y terminan dándole electro shock, y todo. Y usted sabe por qué ocurre esto. Porque este hombre que está reclamando agua para todo el barrio, los del barrio lo regalan, lo venden, le permiten a las autoridades, prostitutas y descaradas, que vengan a meterlo preso, sin que haya un apoyo de todos los que están sin agua. Tú te das cuenta cuán cómplice, cuán responsable, cuán cobarde eres con tu propia miseria. Yo sé que esta parte, cuando circula dentro de Cuba, muchos se indignan, otros se avergüenzan, y otros despiertan y reaccionan. Esa es mi intención. Mostrarte de la manera más cruda tu triste realidad, tu miseria apabullante y tu cobardía como único escudo ante una realidad de la que quieres escapar. Mira, esta realidad. ¿Cómo usted se llama? El nombre.